Impresionante Bienvenida hoy Carriola Poligomo Malditos La hermosa Vivir De la tigre La pilla de carne Y los muertos de chonaca La hermosa Borrena Mamacero cabalí Pequinos por dientes Bienvenidos hoy Mis concebidos de la niña Padre y mamacita de sabor Vinimos la Codipia loca La pilla de familia Con la hermosa Vivir La pilla de princes La esposa afuera La pilla de princes La tigrela siempre paña Pistola Con sabor A panocados blues El chucho chiquilín Ángel Damián El chico richa El sabroso nene Toda la sabrosa nena Toda la banda La vacina de faño Mi compadre gallega Con por la leña Mi famosa chica Papi chulo Papi abuelo pelón El burro ya es El chavo a su pequeño salvador Y son Y publicitario Impresionante Pania 97 Chapacos desastrosos El famoso Zambor La bella Mati La chica Come a ver Y mal Son mil amores Y siempre con Pania Echa la nitita Pania 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 Impresionante Pania 97 Son y los bogas Son otras Z�� Z , ¡Ahora! 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 ¡Echaba a su pequeño salvador! ¡Ey! ¡Y publicitaria! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ey! Impresionante, vía 97 Chapacos desastrosos ¡Déxamo! ¡El famoso sepa! ¡Sambor la bella pati! ¡La chica con la mera y mamba! ¡Sos mil amores! ¡Y siempre con parias! ¡Echa a las linditas! Para la vida, para la vida, para la vida Para la vida, para la vida Para la vida, para la vida, para la vida 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 Para la vida, para la vida, para la vida 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 Para la vida